El futuro que no viene Y el paz ¿Te aseguro que ese tipo lo trajo Pedro? Sí, es un tipo que contrató para que filmara Pero para mí que es ratio del Servicio Penitenciario Federal Ahí está Pedro, vamos a preguntarle No, no, vení, vení, vení No, no, vení, vení, no, no lo molestes Escuchame, vamos a ser más difícil Más disimulado, vamos a bailar para los dos ¿Viste pensás que soy un invertido? No, no ves que se usa mucho últimamente que los hombres bailan junto, vení Movete a un ritmo contagioso No, 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 no Má, 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 má Sentí la sensación del baile que entra en tu piel, vení Nunca había sentido una sensación así Yo tampoco Pedro, te tengo que hacer una pregunta Vos lo contrataste a ese tipo que está ahí, ¿no? El de la cámara ¡Chicay, chicay, chicay! Mi amor, ¿qué tenés? Cuidado, cuidado Cuidado Déjeme la, déjeme la ala ¿Qué pasa? La miércoles que empezada está la gordita Sí Ayúdame Me estoy ayudando, tenga cuidado Cuidado, compadre, por favor Tenga cuidado, te la estoy tratando como si fuera un cristal ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le está pasando? Permiso, permiso, permiso Padre, oh Morales, qué suerte Puede ser siempre oportuno No, está embarazada y tuvo un demasio No le sople, deje que la saque solo ¿Qué le pasa? Dígame, cuénteme, cuénteme Una puntada Bueno, ven a ver Acá, ay, pero bajo bien Está embarazada Está bien, tranquila Ya la caló, ya la caló Vamos a hacerla venir una guardia Sí, vale, hace algo vos, tordo ¿Y pa' qué está acá? Tiene que ver una obstetra Ahora vos te das cuenta, Luisa Todos hablan de la calidad médica ¿Qué calidad si no son capaces de atender una parturienta? ¿Qué es lo más fácil del mundo? ¿O no? Ojalá que no se haya, ojalá que no se haya sacudido mucho la criatura No, qué decir, ¿no viste que los peticos tienen fama de... Tienen agarrados, pibes? ¡Epa! Ah, ya grabo, ¿no? No, ya fue, no fue el tordo así ¿Qué haces, piquisa, acá? No, vamos ¿Ya cómo? ¿Te aburrirás? No, lo que pasa es que tengo mucha falta A laburar, a laburar Tú, maquialto mucho, Natalia, a laburar Vamos, chavos, que van a terminar bien el día Vamos, siga la joda, siga la joda Vamos, vamos, pasó nada acá, va, va, va Y bueno, esta película se llama ¿Y cómo están las cabezas de enano? Y vos la estoy dirigiendo y pensé en vos ¿Qué estás haciendo, Danilo? Yolanda Descansá un poquito O sea, volá Y tomátela ¿Qué estás haciendo, Danilo? Yo, viste que venía a filmar ¿Que filmar? Sí, eso me dijiste que vos ya venía a filmar Estaba filmando, ¿te filmo? Estás hermosa Dejate de jorobar, Danilo Pero que... ¿Cómo me dijiste que esto iba a ser un embole? Que ibas a estar filmando con el choc, pero no Estás jugando, ¿verdad? ¿Qué tal, Sandro? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Cómo tú? Bien, bien ¿Qué estás tomando? ¿Cómo? ¿Qué estás tomando? No, un poco de cerveza Un poquito Un vasito ¿Qué haces, Danilo? ¡Qué haces, Danilo! ¡Qué haces, Danilo! ¿Te traes una? Va, vas a buscar dos, una para vos ¿Tienes para mí? Sí, sí, cómo no Sí, sí Ahora vengo, ¿eh? Dale En un momento, cuando la señora se desmayó Me di vuelta Y el tipo había desaparecido Se había fumado ¿Vos vasquito no lo viste cuando se fue? ¿Vos vasquito? Y yo iba a agarrar otro pepe Y justo se cayó la gorra No, callá Tú no hables así Que te va a escuchar el petizo Y se va a armar la voz de vida, ¿eh? Che, ahora que se fue de tipo ¿Qué haces, Danilo? ¿De encima de Vibar, no? No, no, mejor no preocupar Y menos en la noche de vos Mirá si te pago con algún problema Y no le funciona No, calláte, calláte Pensá un poquito mejor Sí, 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 pensá ¡Shh! 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 ¡Vamos! ¡Viva, Pablo! ¡Viva, Pablo! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no hablan? No sale nadie a hablar. Tranquilo, Pedro, tranquilo. Yo si tengo que dar una opinión, para mí fue la presión. Mire, si nace prematuro. No, no, no. Quédese tranquilo que el doctor Morales la revisó en el viaje. Y yo no le he visto nada preocupado al hombre. ¿Pero qué dice, Alessandro? Si fue usted mismo el que me dijo que... Si el doctor Morales le pedía la opinión de un especialista porque estaba mal. ¿Usted mismo me lo dijo o no me lo dijo? Sí, se lo dije yo. Pero usted tiene que calmarse porque con los nervios no hay ninguna solución. Está bien, perdóneme. ¡Ay, doctora, ahí está! ¿Qué pasó, Mirta? Ahora va a estar a conseguir otro, digamos, especialista. Tranquilo, tranquilo, por favor, tranquilo. El doctor Bota quiere hablar con usted, Pedro. Acompáñame. ¿Conmigo? ¿Cómo está Mirta? Eh, bien, va a estar bien, tranquilo, va a estar bien. No, ¿cómo va a estar bien? Perdón. Pero si usted me dice, va a estar bien, quiere decir que ahora está mal. No, 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 no quiere decir eso. Tranquilo, tranquilo. Venga conmigo, Pedro. Por favor, venga, venga, venga. Suelo. ¿Cómo salió todo? Bien. No me pude quedar hasta el final porque empezaban a sospechar. Pero con esto tenemos como para hacer una película entera. Entonces sigamos con la segunda parte. El futuro que no viene El pasado que no viene